Chanoa 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 Necesito preguntarte algo Claro, lo que sea ¿Por qué me ayudas a recuperar los Miraculous? Porque somos compañeros Lo sé, pero... He estado negándote Te hice sentir como si fueras igual que los otros portadores de Miraculous No me maldiendas Te quiero como mi compañero Supongo que no lo entiendo ¿Por qué sigues por aquí? ¿Por qué sigues conmigo? Te lo diría Pero no te gustaría la respuesta Porque en el mundo no me... Oh... Estás enamorado de mí Cierto... No era mi intención Perdona Está bien, Bugaboo Algunas cosas nunca cambian Buenas noches, Milady Algunas cosas no cambian ¿Cierto? Pero... Entonces... ¿Por qué se siente tan diferente? No, no te espera No, no te espero Claro, no te espera ¡Suscríbete!